Hay una parte de nuestro cuerpo de la que poco se habla y precisamente mayo es el mes escogido para crear conciencia sobre esta glándula tan importante, la tiroides. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana, buenas tardes. Sí, la tiroides no sólo tiene que ver con el peso, que es como lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de las personas. Esta glándula produce unas hormonas o sustancias que tienen que ver con la mayoría de funciones de nuestro organismo y por eso es vital. Miren, la temperatura, el metabolismo, la digestión, la frecuencia cardíaca, el sueño e incluso la memoria y el estado de ánimo, entre muchas otras. Y puede verse afectada por diferentes problemas. Hoy les queremos hablar de los nódulos, que son como unos bulticos o masas que pueden aparecer. Les cuento, de 100 personas a quienes se les palpa el cuello, a 4 se les detecta un nódulo. La mayoría no son graves y no producen síntomas, pero para saberlo hay que consultar. La tiroides es una glándula situada en el cuello, cumple con funciones muy importantes desde el crecimiento, pasando por el metabolismo hasta tareas vitales. Sin embargo, se puede ver afectada por diversas condiciones como los nódulos. A mí me gustaría saber qué son los nódulos y cómo se producen y por qué afectan tanto la tiroides. Son esas lesiones, o sea, masitas, que nacen dentro de la tiroides y que se manifiestan normalmente visualmente, o sea, que uno las ve y las nota y por ello consultan. Por ejemplo, si esta es la tiroides, tendremos un nódulito dentro de la tiroides y pudiera verse simplemente al mirarlo. Doctor, ¿por qué se producen esos nódulos? No hay una sola causa por la cual los nódulos salgan. Dependiendo de la clase que tenga el nódulo, pues va a tener una causa. Algunas pudieran ser genéticas, que uno las hereda y que las va desarrollando. Algunas pudieran ser mucho más degenerativas con la edad. O algunas pudieran ser parte de otras enfermedades de la tiroides, como la tiroides de Hashimoto, en la cual lleva hipotiroidismo y es más frecuente que tenga nódulos. Doctor, ¿y si me sale un nódulo, debo ir al doctor o cuándo debo preocuparme? Si yo tenga un nódulo y me lo noto, vaya a consultar al médico. Sin embargo, hay algunos puntos de alarma. Un nódulo que se está comportando diferente, que crece muy rápido, que está teniendo compromisos sobre la piel, que le produce dificultad para tragar, para pasar. Es que de cada 25 nódulos palpados, uno resulta ser maligno. Ese cáncer es muchísimo más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pudiéramos decir que 10, 15, por lo menos de cada 100 mil pacientes pueden tener cáncer de tiroides en la vida. ¿Cuáles son los tratamientos para los nódulos de la tiroides? Si los nódulos son malignos, el tratamiento normalmente aprobado es cirugía para retirarlos, porque permite el diagnóstico y la parte más importante del tratamiento. Hay unos casos especiales en donde se pueden hacer otros tipos de tratamiento, como hacerle ablación con láser o con radiofrecuencia. Estos nódulos pueden ser únicos o múltiples, y dependiendo de su tamaño, pueden ser asintomáticos hasta causar compresión en estructuras cercanas, y producir alteraciones de la voz, la respiración o la deglución. Quiero hacer énfasis en algo, a tiempo, un nódulo maligno, es decir, cáncer en la tiroides, tiene unos resultados muy buenos, con una sobrevida superior al 90%. Como siempre, la clave está en la consulta temprana ante cualquier cambio o anormalidad. Feliz tarde, Lucia Fernanda. Feliz tarde, Lucia Fernanda.